CERRE LOS OJOS Y TE PUDE VISLUMBRAR En cada noche entre mis sueños Yo te escucho respirar Y en un suspiro de alegría Me devuelves la sonrisa Eres tan especial Eres tan especial CERRO LOS OJOS Y TE BUSCO EN MI ENSOÑAR Y en un recuerdo del pasado Nos volvemos a encontrar Tu sonrisa con la mía Son destellos de una vida Que ya no volverá Que ya no volverá Y donde estés Solo te pido que recuerdes Lo mucho que yo te amé Y donde estés Solo te pido que recuerdes Que yo siempre aquí estaré Y donde estés Tú estás conmigo Cuando amanece Yo te busco al despertar Y en un instante Tu reflejo Me recuerda que no estás Y en un instante Y en un instante de agonía Yo recuerdo aquellos días Que ya no volverán Que ya no volverán Que ya no volverán Y donde estés Solo te pido que recuerdes Lo mucho que yo te amé Y donde estés Solo te pido que recuerdes Que yo siempre aquí estaré Y donde estés Solo te pido que recuerdes Lo mucho que yo te amé Y donde estés Solo te pido que recuerdes Que yo siempre aquí estaré Y donde estés Tú estás conmigo Cada atardecer 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 Y donde está Cada atardecer Ca la atardecer El salón